El reto que yo mismo me coloqué está completamente difícil, cuando hablo de difícil me refiero a que está difícil, de verdad chicos Y es que estamos intentando cruzar el mapa de Purgatorio, Bermuda o el mapa que sea Pero de una forma totalmente diferente, o sea corriendo nada más usando armas que nos encontremos en casas Que contengan la misma dirección del avión en donde vamos a caer, así que vámonos de una y vamos a ver qué pasa Que criste realidad el 99% que mira estos videos no está suscrito, solamente el 1% que los ve está completamente suscrito Además déjame decirte que llegamos a la cantidad de 18 mil suscriptores, de verdad muchísimas gracias Próxima meta 20 mil, llegamos o no llegamos, eso solo lo lograremos Si te suscribes, compartes y dejas tu hermoso y maravilloso like Una cosa si tengo clara y precisa, lo tengo absolutamente acá Y es que de verdad tengo que completar este reto sí o sí, de verdad chicos Vamos de una y es que pensaba que esto iba a ser demasiado fácil Pensaba que esto en una partida lo iba a lograr y quizás más alguno lo ha intentado y lo ha logrado Me van a comentar y van a decir eso es demasiado fácil Pero para un pro, a un profesional que ya sabe todo todo Se le hace muy fácil, pero para alguien como yo que ya lleva tiempo jugando Pero que a la vez se ha quedado en lo mismo Se me ha dificultado muchísimo, así que vamos a intentar esta vez A ver si tenemos algo de suerte y logramos completar ahorita sí este reto Y es que cayó muchísima gente Recuerden que tenemos que caer cuando se nos abra la opción o se nos habilite la opción de saltar Desde ese instante tenemos que caer de una Aquí me bajo un poquito el sonido, aumento Vámonos de una Y es que como les decía hay gente acá Así que tengo que tener cuidado y esta tirolesa me va a servir de mucho acá Vamos, utilizándola vamos acá Lo único malo que tenemos que cruzar es Brasilia Sería este lugar en el cual hay mucha gente, yo sé Que aquí siempre, siempre, siempre caen los más profesionales O los que se creen más profesionales Siempre van a caer en esta área Y que les digo, escuché pasos acá Para Fal me sirve Vamos Y que les digo, mis movimientos están fríamente calculados Vamos Adiós mi crack buena Sumamos una kill acá Y bueno Y no es que busquemos hacer kills Acá el reto es terminar De punto a punto esta partida O sea, tenemos que completarla Caminar, correr, huir, lo que sea O sea, pero que tenemos que correr en línea recta Lo tenemos que hacer Vámonos de una Que tengo la AUG juntamente con la UMP Y eso, saben una cosa Me sirven demasiado ¿Por qué? Porque la AUG me sirve de larga distancia Y la AUG Que estoy diciendo Y la UMP me sirve de corta distancia Vamos acá Que tenemos que cruzar el río No podemos utilizar el puente Tenemos que seguir en línea recta Línea recta Vamos acá Y bueno No hay nada Uy Iba a decir que esta área Estaba totalmente despejada Pero Ya saben Siempre tengo que Hablar antes de tiempo Vamos a ver acá Que coloque una mina La mina demasiado insana La que coloque Acrasito Y justamente ahí No sé por qué la coloque Vamos La explotamos Porque no queremos ser eliminados Por nuestra propia mina Sería un fracaso Un error Algo totalmente épico Terminar siendo eliminados Por nuestra mina Vamos acá Que hay uno justamente en el árbol Y es el que Me había Disparado Por la crack Así que vamos a intentar Derribar a mi crack Ya lo derribaron Creo Vamos Y si Está ya mi crack Vamos a once A la cabeza ¿Cómo le hacen? Esa es la pregunta Del día de hoy ¿Cómo le hacen estos cracks? Para en cuestión de segundos Terminen enviando al lobby Al piso Bueno Quisiera ahí un día Pegar de esa manera Pero bueno Esto es lo que somos Eso es lo que tenemos Eso son los movimientos Es Bueno Nuestro nivel En el que estamos Hasta el momento Vamos De una Que vamos en el purgatorio Y no sé No sé No sé No sé No sé ¿Por qué? Solamente en purgatorio Ahorita Tengo habilitado La opción De ver Adiós mi crack Creo Se mira No es por Querer Menospreciar A mi crack Pero no se miraba Demasiado insano Y no es que yo Me crea insano De verdad Vamos acá De una Puro amarillo Lo terminamos enviando Al No Al piso No Ni al lobby Porque En cuestión de segundos Mi crack Lo voy a tener arriba Va a estar cayendo Directamente En este sitio Pero yo no busco Hacer kills Yo lo que busco Es terminar Esta partida Lo más antes posible Vámonos de una Que quieran 48 acá Y tengo Que cruzar Nuevamente Brasilia No Acá es donde Se me dificulta Todo acá Vamos Que estoy Absolutamente Como que fue El más pro Yo caminando Corriendo Acá Vamos Voy a intentar Ingresar a esta casa Que tengo aquí Justa Allá 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 Mi crack Brasilia Se puso Intensamente Muy complicado Acá Hay mucha gente Demasiada gente Diría yo Así que tenemos Que buscar Algo más Que podamos utilizar Algo Algo que nos sirva Porque tenemos La Bison Y bueno Que más acá Uy Tenemos La Mag 7 Vamos Balas AR No tenemos Ni SCAR Ni M4A1 Nada que nos pueda servir Ahorita Vamos a acercarnos Un poquito más Quedan 45 Aún Dentro de esta partida Demasiados Aún Vamos Hay demasiadas Paredes Acá A ver si podemos Llegar A Carronear Para eso Si somos buenos No Allá viene mi crack Creo que me Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Mi crack Vamos Nada Por cosas Como esas Es Que sigo En el nivel De platino Nivel 2 Por cosas Como esas Es que siempre Terminamos Perdiendo una partida Y bueno Vamos a ver acá Que ahorita Si por fin Por fin Ahorita si Podríamos decir Mil años Más tarde Por fin Caímos En el mapa De bermudas Y es que Quizás Este sea Nuestro Mapa El mapa En el cual Podamos Cumplir el reto Vamos acá De una Y es que Bueno En el video Anterior Dije Que Comentarán En la cajita De comentarios Los retos Si quieren Que yo crea Retos al canal Y si Gracias A todos aquellos Que han dejado Sus retos Lo he leído Pero Tengo que terminar Este De verdad Lo quiero terminar Lo tengo que terminar No sé cómo Ni cuándo Pero de que se termina Este reto Se termina Y ya después de eso Vamos a creer Partidas Cumpliendo los retos Que me han dejado En la cajita De comentarios Si Vamos acá Que tenemos Las famas De una Que me sirve Quedan 42 Aún dentro De esta Partida Demasiados Aún Se me está Haciendo Muy eterna Esta partida Llevamos Bueno Estamos a la mitad Del mapa Nos falta Uyuyuy Una pared Allá enfrente Demasiado Sospechosa No sé Vamos a llevarnos Este orito Vamos Seguimos avanzando Y es que Ahorita mismo Tenemos que cruzar En el lado De Pic Ahí siempre 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 Lo mismo que Brasilia Son lugares Donde cae Muchísima gente Pro Gente que es Insana Que se cree Insana Que bueno Que tiene un nivel Por lo menos Más alto Que el mío Y siempre caen En estos En este tipo De lugares Para poder No sé yo Poder obtener Más kills Sumar más kills En cada partida Así poder llegar Más rápido A heroicos Vamos Mi crack Vamos De una Nada No No me juegues No me vas a decir Que me vas a derribar Acá Vamos Y bueno En ese mismo instante Sé que estás pensando Y estás diciendo Manco Manquísimo Y ahorita Más que alguno Estará diciendo Manco Comentando Manco 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 Y la verdad Eso duele mucho La verdad No se crean chicos Bueno Es lo que somos Es la realidad Y como te vas a enojar Cuando Es así O cuando es la realidad Así Vámonos De una Que Tengo que eliminar A mi crack Allá Allá Pero no sé Si ya la eliminaron Porque Se estaba enfrentando A alguien Acá Así que Con cuidado Acá De una Vamos Adiós Y bueno chicos Que les puedo decir No lo pudimos lograr En el día Número 2 Pero quizás En el día Número 3 Si no En el número 4 Quien sabe Verdad Pero volveremos No lo pudimos